Música Es un orgullo, una gran satisfacción como mujer y como madre de la familia de que sí se puede con grandes esfuerzos y ahorita le agradezco a la presidenta Carla Fiesco por la labor que está haciendo y me siento orgullosa igual de ser mujer y de haber sacado a mis hijos adelante gracias a este trabajo y a mi gran esfuerzo, el trabajo que tengo sí es pesado pero aparte de que me encanta mi trabajo, me fascina creo que son retos para uno como mujer que este trabajo lo hacen más los hombres pero de que como mujer sí se puede de que no nos minimicen de que cuando uno se propone algo, lo logra a base de tribulaciones, de esfuerzos, pero sí se puede mis funciones como tal aquí en el trabajo es desempeñar, es subir a las losas, amarrar lazos en dado momento no me subo a los árboles pero hay momentos en que de repente puedo cortar unas damas no me da miedo, pero es un gran riesgo hay que tener mucho cuidado agarrar motosierras, poner cadenas, limpiarlas, abrirlas se les da una limpieza minuciosamente es tener mucho cuidado con la herramienta, sí es muy peligrosa no es cualquier cosa, aparentemente se ve una máquina simple, no lo es y hasta ahorita gracias a Dios no nos ha pasado nada pues sí se ha habido retos en que hay veces hombres que pues como mujer lo digo, con mucho orgullo hay hombres que pueden ser machistas y a veces no nos quieren dar el paso para nosotros como mujer avanzar más sin embargo no he tenido un problema fuerte he sabido enfrentar los retos hacia ellos, mucho respeto y cuando he tenido esos problemas de que por ser mujer no lo hagas no me minimizo le tengo que echar ganas y seguir adelante sí es un reto ser jefa de familia trabajar aquí con un gran gusto que lo hago llegar a casa y seguir trabajando y pues estemos como estemos ya sea en trabajo y en casa siempre llevar una buena actitud aunque a veces pues sí hay cosas o problemas que nos tiran pero sin embargo tenemos que estar con la casa arriba a las mujeres les digo que si se puede que no se dejen que siempre hay alguien que nos ayuda y cuando se toca a fondo sí se puede salir sí se sufre pero después son solo recuerdos y es una lucha en la que constantemente diario a diario uno va haciendo retos pero que eso no nos no nos decaiga como mujeres porque somos el ejemplo para nuestros hijos y creo que no hay tiempo de llorar sino de seguir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!